O cara de mujer de Abraham Robles Con tan solo una sonrisa te cautiva Y que el brillo de su aura ilumina donde pasa Y un ángel con cara de mujer Y vi ese brillo en su mirada Creí que en las nubes caminaba Sentí que este cielo me ha dado O que un sueño se retornaba en el caminar Dormí, desperté y ya siguió dentro de mí Con una espina que se clara sin herir Poco a poco más adentro Y hasta el fondo del corazón Me di cuenta Que de un ángel Enamorado sin querer Me di cuenta Que si existen Que había un ángel Con cara de mujer Que había un ángel Con cara de mujer Que había un ángel Con cara de mujer Que había un ángel Que había un ángel Que había un ángel Con cara de mujer